Las críticas de César Gaviria a la política energética del gobierno. El expresidente también lanzó varios dardos a la gestión de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. El arranque del 2023 ha sido bastante retador en materia económica para todo el mundo. En el caso de Colombia, se prevé que el PIB del país aumente en 1% anual, según pronostica la banca de inversión y la multilateral. Los bancos de emisión en los países del mundo se han comportado de forma similar, pues en general, estos han subido sus tasas de interés con el objetivo de controlar la inflación generada por las alzas en el precio del petróleo y la escasez de insumos alimenticios y agrícolas. Esto se le suma a la crisis diplomática que hay en el mundo, la cual gira alrededor de la invasión rusa en Ucrania, los efectos de la pandemia y las sanciones económicas y comerciales que han venido dando en el transcurso del año. Teniendo en cuenta este panorama, el expresidente de la República y director del Partido Liberal Colombiano, César Gaviria, manifestó la importancia de proteger a las actividades productivas, comercio y flujos financieros que suceden en el país. Si no se toman medidas que propicien y defiendan la expansión económica, las actuales decisiones del gobierno podrían bajar aún más este modesto potencial de crecimiento estimado, mencionó para el diario El Tiempo. De igual manera, Gaviria lanzó una advertencia sobre algún impacto al crecimiento económico por no adjudicar nuevos contratos petroleros. Resulta ilógico creer en detener la exploración en nuevas zonas. Este anuncio coincidió con un contexto complejo y va en contravía a las decisiones que países como México, Venezuela y Brasil, socios importantes de Colombia en la región, tomaron frente a la producción del crudo. El presidente Petro y su ministra Irene Vélez deben ser héroes fuera del país entre los ambientalistas radicales a costa del enorme sacrificio que sus decisiones representan para nuestros ciudadanos. Agregó, Gaviria también manifestó estar de acuerdo con Felipe Bayón, presidente saliente de Ecopetrol, quien afirmó que tener una industria petrolera sólida y robusta permitiría generar recursos suficientes para asumir los costos de la transición energética. No obstante, el expresidente también manifestó su posición en contra de la gestión de la ministra Vélez, mencionando que, según él, ha habido mucha desinformación y falta de rigor, citando como ejemplo el intento por fundamentar una política de no exploración. A día de hoy, Colombia solamente emite el 0.58% de los gases de efecto invernadero a nivel global. Un programa ambicioso para parar la deforestación, sembrar árboles y recuperar la Amazonía hubiese sido suficiente para cumplir los modestos compromisos de Colombia frente a los compromisos de París. Agregó, también manifestó que el gobierno actual busca un liderazgo mundial poco comprensible únicamente para buscar una popularidad externa inalcanzable entre ambientalistas extremos. Respecto al caso de la posición de naciones como Brasil, India, China y Sudáfrica frente al consumo de combustibles fósiles en los países desarrollados, dice que el presidente Petro carece de la sabiduría de estos países y se ha preferido sacrificar la economía y el bienestar de las personas sin lograr nada a cambio. El presidente ingenuamente cree que con turismo vamos a reemplazar todas las exportaciones minero-energéticas. Supondría uno que se debería mirar hacia el futuro y no al pasado, pero en lugar de eso vamos a retroceder medio siglo.